No creas que haya venido, no ha perdido un rostazo, que me gusta ser muy vecino por las cosas. El amor en los ojos, todos chantajes, en una vinculación, cómodo que hagas conmigo, sangra de mi amor. Las palabras que ahora me tienes, no las puedes ocultar. No tendrías disculpar la luz, que vamos a disfrutar del deseo de tu corazón. Para que yo me llame y me llame también, te extremo y me llame también. Y técnicas de Uber sensibleро que embajen de su corazón, cómodo que hagas conmigo. Sé cómo sinmigo que no me llame también, ya casi 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 este Glas. Te quiero estar conmigo Te quiero estar conmigo Me llame, te quiero estar conmigo Te quiero estar conmigo Te quiero estar conmigo Te quiero estar conmigo No sufrí el pasado, vamos a dejarlo atrás, sé que tú también me quieres, no hay nada que perder. Y te haré sentirme hombre, 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 ahora ya es nuestro momento. No hay mejor cosa que hacer, y te digo, y te haré sentirme hombre, y te haré sentirme mujer, y te haré sentirme hombre, y te haré sentirme mujer. El deseo de tu corazón, te voy a conceder, las ganas de estar contigo, no las quiero contener, y te haré sentirme hombre, y te haré sentirme hombre. Y te haré sentirme hombre, y te haré sentirme hombre, y te haré sentirme hombre.